Con toda la galina, por la cara ¿Me escucháis o no? Te he escuchado, te he escuchado Venga, va, venga ¡No! ¡No! No puede ser, no puede ser Escuchad como el grito de un electros o algo Y empieza bien ¡Parecido, parecido! Hola, jatucillas soy Shabborkite y bienvenidos a un nuevo video de ¡POKEMON! ¡De! ¡LOKE! Bueno, ha quedado, sorprendentemente bien Decente, ha quedado decente Dejámoslo ahí, un eco, un eco ahí en Pokémon Pero no pasa nada, ¡Chavales! ¡Qué hicimos compañero de serie! Y mi mejor amigo de esta serie Oscar bro? Oscar bro? Oscar bro? Nada nuevo en el equipo I Ganar fácilmente Y todo ese rollo Joder no por las cartas y las cosas así Si 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 bueno a ver realmente fácilmente no Porque se murieron 3 pokémons bastante importantes Y nosotros pues perdimos 5 capítulos 5 pokémons nada no Hablando de cartas Os hemos hecho caso, hemos leido los comentarios Hemos sacado unas cuantas cartas bastante guapas Y sabéis que después de cada gimnasio metemos cartas nuevas Chavales, se vienen nuevas cartitas En este caso hemos añadido 4 cartas 4 cartitas No todas son legendarias Obviamente no recodas Oscar te dejo que cuentes La del desarme Vale pues La carta del desarme Hará que no podrá llevar Objetos equipados el pokémon que diga al rival Pues evidentemente No es muy complicado deducir Pero no podemos quitar megas Exactamente Pero bueno, vale, aceptable La siguiente carta que le ha explicado antes Oscar Brock si la quieres contar tu Desde la tumba se llama Desde la tumba lo que va a hacer es que temporalmente Durante un solo capitulito Podamos utilizar uno de los infinitos cuerpos que asolan en nuestra caja A mi se me ha muerto Se me ha muerto terremotero bastantes veces O el Grobile que murió 15 veces Ese no lo queremos poner gracias Un único capitulo podremos utilizarlo Osea no revive, es solamente un alquiler de muertos Exacto Y de hecho el dibujito tiene a nuestros compas Perfecto Por cierto Por cierto si seguimos diciendo muertos Se ha movido por este capitulo 15 veces Perfecto La siguiente pero no menos importante Una que se llama sombra trampa Lanzando esta carta aplicamos El efecto de la sombra trampa Nuestros compañeros rivales Por ejemplo vemos un matcha complicado Le decimos sobra trampa toma Ahora no puedes cambiar Enfrentate a este bicho Exacto Y por ultimo esta si que esta muy tocha La legendaria de hoy es la lejenleta La lejenleta La lejenleta La lejenleta Al canjar esta carta Tiremos una carta de Una ruleta de pokemon legendarios Sin incluir los mas tochos del juego Por ahora Por ahora Pero los tendremos de peristabo durante un capitulo Por ejemplo tenemos la ruleta Y nos toca un shaming Pues toma shaming de peristabo para todo el capitulo Perfecto Por cierto eso es bueno Porque si se te muere Pues mira te suma la muerte Porque sigue sumando la muerte Pero vale venga Porque si va a ir si o si No puedes utilizar de atacante suicida Y ya esta Hay que abusar de él Hay que abusar Y a todo esto chavales Nos quedan muchas cartas con ideas interesantes Las puedes seguir comentando Que vamos a ir leyendo de vez en cuando Y dicho todo esto Adelante Es Ruleta Porque ¡Pum! Comienza El ruletón Óscar lo ves claro y finito ¿No? Ahí para Vale lo veo claro Lo veo Apunta y leamonos bien las cartas Porque luego Aunque perdamos tiempo Que luego se nos quedan Mira la legendleta La legendleta me gusta Muchas legendarias Muchas épicas Muchas raras Vale ¿La habéis tirado ya? Venga 3, 2, 1 Va para adelante Venga pues ya está A ver que sale A ver que sale A ver que sale Vamos tío Vamos tío Vamos tío Y no tío Me gusta Vale Me gusta Solo nos toca una carta Vale Está bien pero yo estoy hasta la pija de esta carta Me parece bien Me gusta Apuntala Vamos a por la segunda Apuntada no Óscar Brocas Segunda Apuntada bro Vale Segunda carta de día de hoy Tiene un Giovanni Tiene un Giovanni ahora mismo Let's go La tira A ver A ver Al palo Bueno Me gusta mucho Esta que hace Me gusta que era bro Bien Bien bro Oh Buena 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 Me gusta Dios Me gusta muchísimo Esto de primeras en verdad no Óscar Si, si, si Bien bro Está buena Léela Que si, que si Léela en voz alto Léela en voz alto Exacto Léela en voz alto Tengo que te la leas pa ti mismo, pa tu interior, pa tu yo Vale venga Y chavalis Tercera O no O última Let's go A ver Va ese mal a todos por favor Es que le como los huevos a la arcius Inságenes Aaaaah Dime Vale bien Enz Hoy si, hoy viene muy bien Hoy es buena Enz Que pingazo tío Descartes no sale eh Hoy viene muy bien Hoy viene muy bien Viene super bien eh Vale A ver A ver A ver A ver Que se viene Las cositas Te la saben no bro Bueno en verdad está bien Vale Antes de empezar tiramos Dos cartitas Si Ya nada más Joder Primero la última que ha tocado bro En verdad Para que quede ahí el impacto de golpe Vale me gustaría ver vuestro equipo Eh A ver Si A ver Que queréis Concha Amarillo Sammy Vale Ni carra costa Tiene un equipo Tiene un equipo muy variado eh Josu Vale Vale Bueno antes de nada veo que cositas aquí No va a funcionar de mucho Pero para pinguear un poquito Os tiramos la carta de sin estado Es decir Al usar esta carta El equipo rival no podrá utilizar el movimiento de estado en todo el capítulo Vale Matizo Movimientos de estado no son movimientos de busteo Si Son movimientos de estado no Estado es Rayo confuso Somnífero No 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 Está a tres divisiones Físico especializado Si en verdad En verdad si es así de toda la vida loco Estado es estado Entonces Samor Samor permíteme que haga esto Pero matizo No puede bustear Si En verdad En verdad Movimientos de estado Si quieres ratear y decir ataque x Pues bueno Claro como era eso Samor Como era eso de El equipo x Siempre cura para sacar un beneficio Ench Que asco El pecorazo molado Adios Venga y ya está por culo Y tiramos otra carta Que asco Vale A ver el equipo A ver el equipo Otra vez Que pase con mi equipo Vale A ver Ehhh Yo creo que Está claro que hay dos pokemon Que son bastante peligrosos Y son los pokemon rápidos Por ejemplo Concha es bastante rápido Una concha muy rápida Dios Es que Tenemos una concha muy rápida Si si Este es bastante lento Floorhead normalito Manetri también es rápido Pero tampoco es una cosa clave Pero yo creo que aquí el rápido también es camarillo Vale Vamos La concha es la más peligrosa eh Siempre Si si así que Pero hay que tocar Team Flare Y el Team Flare de que tipo nos saca los pokemon Ostia que vais a hacer Que te Ostia Tienes la Tienen metado ¿Os ha tocado la legendaria? Tenemos una legendaria Si Si Oscar yo creo que el agua eh Rip tipo agua No Yo creo que el agua Por eso han dicho lo de que está muy variado Dios Si O incluso la roca También No no Vamos a sabotear el agua Bro Porque el concha Hay mucho siniestro El concha que no le hace nada El fuego tampoco hace nada Vale Buenísima Ense Fuera el agua Fuera el agua Fuera el agua Venga a beber agua otro día chavales Al novi Al novi Bueno Vale Han gastado dos Me parece bien Me parece bien que han gastado dos Vale está bien está bien Ense ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tengo sustituto Tenemos tipo tierra ¿no? Perfecto Dios No sé si tengo tipo tierra pero Ah bueno No era buena Era buena Ense Ense ¿Qué te parece un Raidon e Violite? Eh no 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 Eh Hariyama o O Aunque tenga un poquito menos de nivel O rápidas Eh mete rápidas Me mete rápidas Toma por culo rápidas Vamos sobradísimos Vamos sobradísimos Vale chavales Continuamos con un poquito de gameplay Por favor lo pido Vamos por allá chavales Y Antes de nada Chavales yo diría que Hoy se vienen muchas capturas Se viene Team Flair Que los comandantes son tela Pero deberíamos dejar que la gente Deje su Es verdad no la hacemos ya Que se nos olvida eh Venga chavales silencio como ratones 5 segundos Es que quizás también tiene algo que ver Que los episodios Turen 50 minutos cada uno Es como Cállate que así cobramos más Coño Vale 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 chavales Tiramos por abajo O lo mismo Ostias Oh dios mio soy el malo de la pelicula No se me lo hay más feo que os He pegado el de un padre Ok Gracias por utilizar el lo emisor Perfecto Que si es feo el liso No nos podemos seguir ¿no? Uy 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 Mierda Vale Ruta 13 para Modeluminalium No 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 Sigue que hay evento con azeta y todo el rayo Joder Es eso al final Es eso al final Oh oh Cuidado porque es un salvaje Primero de la ruta Eh primero ya Oh Trapiis Se me ha balanceado Vale vale se me ha balanceado la cara Chavales Nooo Ooooo 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 Que ha salido que ha salido No Oscar Oscar de una de una Pero huye gilipollas me estoy diciendo Que ha pasado coño Cazado 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 bro De una de una Eh a cuanto tenis la velocidad cabrones Que que ha pasado No veo su pantalla eh Un Garchomp Un Garchomp Un Garchomp Ooooo Garchomp Espera un momento Quiero decir que resulta que me dijeron que Alisea Que le quería poner el otro día mote No tenia mote Es cierto Me cago en la puta Es cierto A ver si que se llama Alisea ¿vale? Ya está Vale buena bro Buena buena Se va a llamar un mote Si Eh Alisea era con dos S ¿verdad? Creo que si Si Buenisimo Se va a llamar Christopher 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 Oh dios Vale La minucula macho la minucula Buaaa Increible Un Garchomp De Moldoro Estaba rico Estaba muy rico Vale el segundo Pokémon amigos cuando queráis eh Tranquilo que gastamos la legendaria de robar un Pokémon ahora Si verdad ¿Cómo? ¿Qué? Está abajo a la izquierda No investigueis por favor que ya dura mucho el episodio Eh Pero escúchame escúchame Sí Guau Que 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 No investigueis Josu Investigar dice Vale Venga perfecto ¿Cómo se hacía la de saltar? Bueno da igual la roca Segundo Segundo Me lo he pillado No Es un Vale no cuenta Eh Hostia no tenga Se van a llevar a lo mejor eh Eh Escucharme chavales no tenéis la legendaria esa de verdad no me toquen los cojones No 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 que va Eh Es para izquierda deja de investigar para la derecha Cuida Hostia el obrero tío casi me Que asco un saldras de mierda No no huimos 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 Uyale huyale 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 Que lo capture que lo capture Ah toma por culo de saldras venga Uyale que se escoria se escoria Eh chavales por donde voy a ir de aquí porque yo ya no me acuerdo y Han huido Para abajo para abajo a la izquierda Venga va Si Perfecto No solo están en gibles tíos No hay pokémon aquí eh No tienes que hablar con el científico antes Tienes que hablar Si vale Segundo de la junta Segundo Joder hermano Hemos capturado al mega común Si Venga por favor No que tiene trampalena que dices Vale Oh ¿Alguien tiene un escadrino? No Me suena si me suena que si Eh 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 bueno Un escadrino Si me suena Este pavo me puede hacer pupa eh A mi me suena eh pero No esta capturado eh Invite envite 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 Captura Captura No 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 nos salió pero no lo íbamos a capturar Porque lo maté con burbuja sin querer Venga hasta luego Que eres tonto Vale Mata 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 Ultrabol adiós Bucar rápido No me ha da tiempo a buscar más Que ya no me gusta Mote De Instagram Repetimos siempre Motecito, en este caso Para seguidona Olguita Olguita, buena, Olguita Bienvenida Te lo cambio Sabemos que sé que te gusta No, no, perdona Olguita, bienvenida Ya me jodería que mi Pokémon favorito Fuese un Shadrash Pues lo estás capturando right now Hemos capturado ya dos Pokémon, ¿no? Te damos velocidad Vamos para base de Dinkler Oye, qué pesado Oye, oye, oye No, no Enz, cuidado Eh, bro, no se puede cambiar Lo que tengo que matar, ¿eh, Oscar? Me va a matar Que tiene la trampa Él tiene el bucle, tío ¿Te va a matar esa mierda de Pokémon? No, no, confía que no Vale, cambiamos No, no, confío en que lo voy a matar Que me da igual un Shadrash de mierda, ¿eh, Oscar? Vale Prepar roca, trepar roca Prepar roca, rip y ya está, tío Saca, bonita No, 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 no ¡Venga, me voy a puchillada! ¡Captura, captura, captura, captura! Captura, captura Que me ha tirado el bucle Tiene que capturarlo para... ¡Captura, bro, captura, bro! Nos mata el mamabicho por esta mierda Y te juro Que te mato Perfecto, perfecto Captura, que es una escoria de Shadrash Espérate, ¿eh? No te cae, no te cae, no te cae No te cae, no te cae Menos mal Vale, vale Se va a llamar Se va a llamar ¿Se le pongo ya un mutecito, bro? Venga, ponle, ponle, sí Yo le he puesto al otro Vale, pues se va a llamar Se va a llamar Codorniz Un saludo a Codorniz Codorniz, perfecto He scrolleado, he scrolleado Pero me hace mucho gusto Bueno, que sepas que Este lo voy a poner en minúscula Pero el otro sin querer Lo he puesto en mayúscula Vale, vale, vale Venga, sal Nos espera el Team Flair, por favor Vale, palante Estamos con el Team Flair ¿Gasto una? Lo que tienes No, no, no Tengo una cara rota, tío Tengo una cara rota Vale, muy buena Espérate, espérate A un combate más importante Vamos para allá, chavales Puño Vale, nada a pegar muy duro Oscar, rayo y el origen ¿Te acordás que empezaba con esto? Cuidado ¡Fuerza bruta! Me daría, me daría ¡Fuerza bruta, loco! ¿Qué dices? No, no te mata, no te mata, no te mata No te mata, no te mata Carga tóxica del Crobat No, no, no Nada, nada, por especial Madre mía, qué burra Nada, venga, este físico Fuera, fuera Vale, uh Tentacruel Tentacruelo Uy, hostia, ¿qué dices, loco? Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto ¿Qué dices? Me la sabe Un Ectaboot máximo, tío ¿Vamos? Quiero que aprenda ya rayo Eh, ya Vale, vale, para, 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 para ¿Qué quieres enterar ahora? Literalmente digo, para, para, para Es que no me he enterado, coño, que se oye mal Nunca os enterráis, eh, cabrones Hijo de puta, tío, qué puerco eres ¿Qué pasa? Es que tienes que decirlo antes ¿Qué? ¡Pullo hielo, puño hielo, puño hielo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, bueno, bueno Tienes que decirlo antes de que me vayamos a atacar, hijo de puta Es que yo no sé, es que tengo que estar pendiente de dos pantallas, bro Ya, es lo que tiene Para eso, esta del compañero que es el de las cartas Igual no lo matan, eh Igual no lo matan el tentacón ¿Por qué es más rápido un tentacón? No, no han paralizado, tío Ni puta idea De verdad De verdad que es que me daría vergüenza hacer la serie que estáis haciendo vosotros para Vale Dime Dime Hemos parado, hemos parado ¿Qué hacemos? No, no, ya nada, ya nada Vale, 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 perfecto Estamos paralizados De poco Hombre, es que habéis mega evolucionado, gilipollas Como llora No paran de llorar, de verdad, no se cansan Nada más O sea, Pikachu Pikachu está a veces en el equipo, eh Sí, pero no queda otra Sí, sí Gracias, Pedrito ¡Dos dos pantallas! Bueno, lo matan de una, lo matan de una No tiene defensa física Sí, lo matamos, lo matamos, lo matamos Tengo poco pegado La luminosa y todo, loco Venga, pa' atrás ¡Pegado! Oye, oye Pikachu pelota El estado de un terremoto, seguro, te imaginas Pikachu pega muchísimo, tío Sí, sí, sí Pega de loco Pega de loco Pega de loco Pega de loco Venga, Team Flay Vamos, el Lumen ¿El Lumen que tiene? Oye, científico, ¿alguno te curan aquí o qué, tío? Eh, no ¿Has perdido mucha vida contra un salvaje y un entrenador? No, he perdido mucha vida contra varios salvajes con sombra trampa y mierda rara de esas ¡Oh, me va! Que a pata de Ine falla, Dios Ya, ya lo he visto, ya lo he visto Venga, fuera ¡Venga! Lo tenemos Venga, hombre Hay que buscar la llave ahora Sí, creo que buscabas el suelo y estaba al lado Eh, no, está en una piedra de al lado Aquí, pase central Ahí está En la piedra grande, Dios En verdad, se le llega a caer más para abajo y rip chave Ya Perfecto Vale, chavales, vamos para dentro de la central Vale, aquí te curan, aquí te curan, aquí te curan, no te preocupes Sí Hostia, como empezamos ya con los Moltres Yo me acuerdo que una vez empezaban ya con los Moltres, con los Darkrai No juegas, tío Sí, sí, sí Sí, no, no digas que no Cuando se llame, todo lo juego entero de memoria ¿Qué te vas tú, chavalina? Bueno, bueno Sí, 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 este es Easy Hostias Estás fuerte, eh Joder Tengo cuatro más que curaban, eh Hostias, tira, tira, tira Ah, no, no, vale, vale Nada, 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 Oscar, está controlado, está controlado Papi lo controla, mira Papi lo controla, papi lo controla, papi lo controla Vamos, Roy Cállate, cállate Para Yerbalazo, 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 loco Loco, no lo mata Ha muerto Melinda Yerbalazo, tío Yerbalazo, yerbalazo Es un hijo de perra, es un zorro y hijo de perra disfrazado Es un hijo de perda Y todo, tío Vale, vale, vale Oye, que el juego sea más tryhard Que las cartas que tenemos es increíble El loco es un Zoroar, ¿no? Sí, míralo, lo sabía Beso, beso, besito Tiene 75 de potencia Escúchame, Óscar Vas a ser más rápido que lo que entre y me van a reventar Ya, tío, tiene que entrar ahí Como prenda tóxico, este bicho es increíble Oh, Chaer, 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 Chaer Ahora sí Quédate, quédate Estoy tranquilito aquí No le podemos tirar el envite porque va a morir, eh Besito, besito Besito, joder ¿Qué hacéis, chavales? Es un Zoroar, por favor ¿Qué os va a hacer? Patada, 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 patada ¿Qué nos va a hacer, dice el cabrón? Ya verás tú Cuando me lo explique Oh, menos mal ¿Qué ha sido eso? Va loco, va loco Sigue, 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 sigue Envite, sigue Envite, sigue Envite Bro, bro, el Torterra, en verdad, ¿no? Que es puto rojo, a ver Bueno, no, en verdad Luego no le puedo pegar con nada Pero me refiero a que no me afecta a los eléctricos Pero... Pero para no pegarle con nada, hijo de puta Dale, pegue envite a Indio Nada, nada Vamos a darle envite Es que envite, como le dejamos a poca vida, tío Envite, envite, ale Es que ya eras, tío, eh Se hace caso Como no lo matemos Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Y nos bajemos un huevo de vida Lo mata, lo mata, lo mata Bueno, chavales, ¿quién no recupera aquí? Eh, hay unos científicos por aquí que te curan No te preocupes Para la derecha, creo No pasa nada, le echamos huevo Mira, una hiperpocción por aquí y talante Bien, me gusta tu actitud ¿Le quito la maldición o no? Le voy a quitar la maldición, eh Quítase la, quítase la, quítase la Espérate, que siguen dando vueltas No te preocupes Bueno, chavales, cuando queráis Bueno, ¿quién nos cura? En serio Tengo que curar, eh Que no te cura nadie, Josu Tenemos que curar ¿Gasta hiperpociones? Coño, compramos ocho cada día Cortecitos, chavales, porque Pero, hermano Es que ¿Pero cortecitos para poner hiperpociones? No, no, cortecitos para Con hiperpociones, porque si no, es coñazo Si tenemos dos hiperpociones solo Ya cortaré yo, no te preocupes No hace falta que digas cortecitos Claro, exacto Vale, 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 yo que sé Bueno Ah, que solo tenéis una Dos hiperpociones y una super Claro, si no nos hemos gastado en el gimnasio Cinturamadre, tío Eso está lejísimo, tío Ah, poner velocidad No, no está tan lejos Poner velocidad e ir a curar Sí, que es un coñazo en el desierto, tío Si me pongo el más repelente ¿Me pillan los mierdas esos o qué? Sí, si te pillan igual Joder Sí, si te pillan igual Con la velocidad me van a pillar todo Joder, escúchame Guarda y pecajex Pecajex Venga, chavales, volvemos Ya curado A medio acodorniz en el equipo Ese salen el maravilloso que va a morir Y vamos para adelante A por el Tinfler Para adelante, señores Un día me tengo que parar fuera de cámara Para reformar el equipo En serio Porque es que Vale Mojón Ostia, ya lo sé Estamos mal Vaya mierda de Pokémon Que tienes Como gasto mis cartas Pues no gastándola, bro Quiero elegir cosas para hacer Pero no hay que echar una mierda No, cállate, cállate Para el solenaje Para tu casa Oye, estos combates Irán Mega cortados, ¿puede ser? Irán, escúchame Ponerlos a 130 Tiene un Manetric Cuidate Ah, Lumon Ah, torterra, torterra, bro A ver si aparece esta ladradora Tiene un Manetric Tiene un Manetric Tiene un Manetric ¿Por qué Manetric? Bueno, no creo que tenga colmillo hielo Es que el torterra lo hace por 4 Pero no sé yo Colmillo fuego Algo, no sé yo Pema No es ni mega Excavamos Y me mete pirotecnia Que relleno De verdad ¿Cómo que pirotecnia un Manetric, tío? Pirotecnia, chabas Menos mal que no saca el torterra, eh Si no, no lo explica ¿Cómo lo va a aplicar una pirotecnia de mierda? Eh, espérate, espérate Que eso llora mucho, eh ¿Eh? Que llora mucho No, no lloro mucho Es que no me pido estos juegos de mierda Que cuando me los preo saca crítico No le hagas caso a estos payasos Tú sigue avanzando Ahí va Vale, que viene otro Esto no será el combate Esto no será el combate simultáneo Dos Pokémon de mierda ¿Por qué? Un Mighty Enines Sí, espérate Algunos no los pica seguro Que yo estoy seguro Ponerlos a 100 Eso es lo que hay que hacer Para que vaya más rápida esta mierda Sí Vale, vámonos con su Vamos, chavales Tiene colmillo de rayos, tío Nada, nada, nada Ha pegado un bolu Una verga Ha pegado, en verdad, eh Chispazo, loco ¿Cómo nos quieren hacer perder? Cuando lo baja No quitamos nada Nos quita nada Nos quita nada Porque somos tan lentos Y porque... Oye, oye Oye Me estoy quejando yo Y está el cabrón ¿Cómo que soy tan lento? ¿Por qué? Oye, oye, oye Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no se me salga? Sí, 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 sí Hostia, ¿cuál le he dicho? Es nísel, creo No, no me enteras Oye, ¿qué pasa, tío? Es nísel, es nísel, es nísel, es nísel Al fuego, al fuego Vale, vale Venga, venga Mete, vale Vale, vale End Vale, a ver, para un momento Para un momento Para un momento No, pero Oscar, ahora, tío Para un momento ¿Oye, hay admin o no? Bro, bro, bro Eso es siniestro Eso va a ser Ya, bro, pero hoy hay admin Es que no lo mato Es un nísel de mierda Xamor, me cago en ti ¿Hoy hay admin o no? Oye, admin o no, chavales, decídmelo ¿Qué pasa, Ains? Entonces nada Pégale Entonces nada Juega tranquilo, amigo Pues nada Para tu casa, nísel Vale, vale Para tu casa, snísel Snísel Mete siempre Aunque resista, por favor Ya, ya Este hijo de puta Me puede hacer Un decido Mamabicho, mamabicho Mamabicho, mamabicho Bueno, no, no La prenda, tío Sería increíble Otro fija corta aquí, bro Venga, hombre Vienen ocho combates Vienen ocho combates Dice welcome el colega ¿Tienes Pokémon? Uh ¡Skrafty! Vale, lo tenéis a 140 ¡Guala, guala! ¡Qué mala, loco! Venga, tío 140 lo tengo Vamos, venga, perfecto ¡Espabila! ¡Oh! Uy, va ¡Uy, no! Qué mala apertura Espérate, loco, eh De locos A ver Torterra aguanta aquí, eh Recuerda Sí, Torterra, Torterra Torterra, Torterra Eso te iba a decir Esperemos que el Torterra aguante Porque no nos queda otra que meter al Torterra ¡Hostia, es! Espérate Espérate O vení con algo siniestro O lucha que diga Para todo salto alta Aguantas, aguantas, aguantas Oh, 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 oh No me gusta, no me gusta Vale, vale Calma, calma, calma Calma, calma, calma ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Se la tiramos aquí, bro? No, Oscar Es que con un confín de mierda, tío Con un wiki Ya, pero es que como pete se lo baja No, es que Es que como pete se lo baja, bro Como pete se lo baja Mejor ir a lo seguro Mejor juguemos seguro Enz, Enz ¿Qué tenemos? Oscar, ¿podrá tener puño en hielo esta mierda, tío? ¿Me muevo o no me muevo? Múvete, múvete No lo sé, no lo sé Oscar, centrate en este combate Que estamos más jodidos Que como tenga puño en hielo esto, tío Enz ¡Ah! No, Enz Pega Pégate, pégate, pégate Enz, que te he petado ahora Enz, que te he petado, pero Enz, que te he petado ahora Que no Está calma A ver lo que hace este cabrón Como tenga puño en hielo, tío Vale, vale, vale La carga tóxica y tal Pero no pasa nada ¡Uno! Bien visto, bien visto Vale, vale, vale ¡Uf! Lo bajo, lo bajo, lo bajo, lo bajo Para tu mega casa Lo bajo, el terremoto lo bajo Lo ha quitado What the fuck ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué predict! ¡Wuizy! ¡Qué hijo de puta! ¡Mira qué predict! ¡Hul! 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 ¿Va a petar? No, no peta Mamabicho, mamabicho, mamabicho Pero, pero, espérate, espérate Que como pete, loco No me voy a petar A estos cabrones no lo han petao A estos cabrones no lo han petao Vale, vale, tóxico Tóxico Mira, mira, mira Me va a reír bastante Porque nada Porque has tirado Cabezazo, cabezazo 5, 11 Sí Para que no falles Vale, vale Bien, bien, bien Ahí está ¡Pim! Lo mata, lo mata, lo mata Sí, sí, que va a matar No lo mata, eh No lo mata, no lo mata ¡Pim! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! Lo mata, lo mata, lo mata Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Lo mata, lo mata, lo mata Nada, eh Tiramos de una ¡Vaya! ¡No! ¡Qué falso! ¡Qué juego de puta mierda, tío! ¡Hapollado! ¡Hapollado, cabezazo, espacé! 10% de fallar Es que así no se puede jugar a este juego Te lo juro, eh, tío ¡Increíble! ¡Perfecto, eh! Si tenéis a Pedrito Carrileando en la serie ¿Qué está? Pedrito en y qué polla Es una vergüenza, tío Hermano Es que no sé si lo matan o no Bueno, hay un montón de combates, eh Venga, va Hay dos o tres más, sí, sí, sí ¡Vámonos! ¡Fuebamos! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos! ¡Ya está! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! Y ahora sigues en Vitein y Rip Que es un Honech Ya está, venga ¡Ah, espérate, que le queda Scrapti! ¡Espérate! No me baja, no me baja En Vitein no me lo bajo Creo que le quedaba menos vida De la... Le quedaba media vida En este juego han busseado a Flavion Por la velocidad Le quedaba media vida ¡No, que tiene golpe bajo! ¡Tiene golpe bajo! Ya, pero no me mata, tío Es que si no que le meto ¿Qué me mata? Si lo mata, pues no lo ha matado Y ya está Pedrito Rayo me gustaba, eh No, que te lo mata No, que te mata Que no tiene defensas A ver si te mata, claro En Vite, loco En Vite, que si no no fallas No queda otra Está dando llorar Deja de decirles cómo jugar Loco, 10% de fallar 10% de fallar Y falla Y a la verga no me ha visto Hemos perdido a la bicho, tío A la verga no me ha visto Óscar, está me va a tilt Les instala el juego Y pon otro juego, tío Que juegues más al Mario Bro Que A My Little Pony Que me estoy tiltando Que lo veo, eh Venga, voy hasta Venga, afuera Tío, de verdad De verdad Perder a mi bicho Por un 10%, hermano Qué vergüenza Ya Así es la vida, compañero A verte junto Así es la serie Así es la serie, macho Chavales, nosotros jugamos Con el Los Ríos Que no lloreis más Venga, tiramos para adelante Chavales, continuamos Se viene el siguiente El Team Flares Vámonos, que aún quedan varios Cómo se nota que tiene prisa Chao, porque oye Chao, madre Inflárense huevos Si es que es una mierda de combate Chavales, por Dios Estáis llorando ¿Pero qué llorando? ¿Pero que nos ha matado un Weezing Porque ha fallado? Es que es normal A ver, este bicho tiene prisa A ver, este bicho tiene prisa Exactamente, digo Nada, no se ha fallado Uy, va Te lo he dicho ¿Tenemos dos agallas? Venga, fuerza que es muy eficaz Tiene roca No, tenemos potencia o agallas Rip Potencia bruta, rip No pasa nada Vale, bien, bien, bien ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Pásalo, saco! ¡Paro! Venga, tío Y no lo mata, y no lo mata Y no lo mata Estaba claro que nos iba a matar ¡Venga, hombre! ¡Qué vergüenza! De verdad que me dais un asco Soy una vergüenza Así es la serie Para el Team X ¿Qué acaba de pasar? Chavales, estamos poniendo Estamos poniendo el show nosotros, eh Por favor Es que acaba de pasar Espérate que viene un look, Rey Coño, que intimida, tío Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, vale Vamos a ver que le pega Hostia puta, ENS ¿Sí? Protégete lo que quieras, amigo Que voy a escaparse Bueno, bueno, bueno Vale, ya está Y se pese Vaya Tiene otra esfera Ahí está No, no tiene ¡Qué asco! Ay, qué verdad No me mata ¡Qué desgracia! Bueno, no hace nada ¡Qué desgracia! Madre mía No para de subirle a la velocidad Al volador No lo subáis tanto A la velocidad, cabrones Se ha hecho protégete ahí ¡Qué hijo de puto! ¡Joder! ¡Vuelvo! Me tengo a cambiar de aquí Vale, ahora es Mira, mira ¡Pum! Me hace titular proté creo yo El cabrón ¡Ya está! ¡Adiós hecho! Ah, no, vuelvo a hacer titular Es tanto, venga ¡Qué asco! ¡Qué asco! Hasta luego Vale, yo me ha hecho ganar los mocos Que tengo muchos, eh ¡Perfecto! ¡Venga, fuera! ¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Bien, Dios! ¡Fuera, Luxray! ¡Fuera, Luxray! Vale Necesitaríamos un cortecito para curar Pues, eh Chavales, hacemos una cosa Creo que queda un surdito O dos Hacemos los surditos con dos cojones así Los dos, eh Mira cómo voy Mira cómo vas tú No, no, no Bro, mitad de vida rojo y paralizado Solo que tengo dos normales ¡Ni de coña! Vale, chavales Estamos de vuelta Hemos curado Quedan varios surdos Sí, nosotros nos hemos quitado al Al mamabichos Que no sabemos quién poner Y... Mira, chavales ¿Qué os parece 150 de potencia el emulador? Me parece 150 de potencia Vamos, vamos Y te voy a rechazar la grabación Porque voy a tirar una cámara Aquí, Enz La voy a tirar aquí Enz, eh Tengo dos para tirar No la voy a tirar Pues venga, vale Lo que quieras ¡Chavales! Catateca Qué asco Si es que... Es que a mí es una Se está gastándola aquí, tío ¿Qué hago, eh? Se está regalando la carta, hermano Si es físico ¿Qué hago, eh? ¿Qué hago? Bueno, da igual Bueno, da igual Envestimos Envestimos y gineo Voy a tomar por el culo Si la buena La buena es la siguiente No te preocupes Ahí tienes tu catateca, bro Venga, Fer Uy, qué coño Espera, espera, espera 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 ¿Me lo bajo o me lo bajo, loco? Con a más uno de defensa Sí, me lo bajo, sí Sí, sí, sí Este lo mata, eh Otra vez paralizao, macho Tío, tío Tres pokémons de tres paralizao Tiene al puto Flareo Es que en verdad Todos los que tenemos son físicos Oye, oye ¿De verdad habéis paralizao Tres pokémons de tres chipazos? No, que he tirado paralizao Coño, que solo miras cuando te interesa, puerco Y más, y más Porque... Es más rápido que el Magmar No, no, el Magmar no me va a meter Nada Magmar Madre mía Vamos por... A Magmarla Ahí está Si te fijas El que siempre paraliza Es el maldito Chabor, ¿qué? ¿Qué? Me estás toleando Me estás toleando Me estás toleando Claro El que siempre paraliza es Chabor Te lo juro Me he pegado, tío Ya empezamos Humareda, espérate Me quema, me quema, me quema ¡Holo! ¡Me quema, tío! ¡Vamos! Y luego a la otra parte De los desgraciados Está por mi escucho Perfecto Que tiene un lápher A mí no puede contar un Magmar Ya, ya, ya Es un puto desgraciado, macho El cerdaco Creo que... Otro más Que mega coñazo Venga 150 lie Para el cuidado Que es estrol Espérate, espérate, espérate Hostia, sí No pasa No te preocupes No sé dónde tiene la carta Josu, ¿qué hago? Oscar, Oscar Al admin Da igual Espérate al admin Vamos Vale Venga, puercos En beat me lo bajo, venga Sorpresa, ya está Vaya por Dios Hostia, a ver si me va a pegar algo Y me va a... Oscar, lo voy a tener que tirar patada No podemos dudar de pegarle... Perfecto Pegar la patada de línea, bro Es que como me pegue, como me pegue algo No soy yo más rápido Es que fuera muy rápido en este juego, tío Enc, me cago en ti Enc, espérate Vamos a cambiar Ya, ya lo veo Ya lo veo, ya Vamos a cambiar Al pogo Venga, al pogo Hostia, no tiene que un tono a todo es ripe Ya, en verdad No será reductivo este Reductivo El mug Espabila Enc, va a ser reductivo Enc, va a ser reductivo No, no, no Espérate, porque yo tengo aquí el... ¿Por qué no haces terremoto con el terremoto? Vale, fuera, ya está Porque me mete algo de veneno y me va a hacer verga, tío Te pega neutro, ¿no? No tenemos tierra, ¿verdad, Enc? No, no tenemos tierra Pero tenemos a Concha Oh, buenísimo A la Concha De igual, de igual, de igual Vamos a cruzarla Es que no me fío, tío Míralo, tío, reductor Oh, reductivo, eh Reductivo, reductivo Vamos a estar aquí hasta mañana No, tío La ha dejado a uno, bro ¡Nazamugre! La ha dejado a uno, bro Concha, concha, concha ¡Concha! Vale, cuidado, cuidado Que tiene sombra vil Escúchame Cuchillada No, no tiene Uff Lo mata Buenas, Anlas ¡Uy! ¡Uy! ¡Buenas, Anlas! Ya Me la ha jugado ahí Es verdad que el Pokémon que mejor lo está haciendo ahora Electric Sí, sí Electric, nada Vamos con un monipata Usted, este tiene levitación, tío Espérate No levita Sí, levita, sí, levita Sí, levita No, no le vi No, levita Sí, levita, sí, levita Sí, levita Sí, levita Sí, levita Sí, levita Pataná, ígnea Pumba Para tu casa Venga Gigabrenado ¡Hola, B de gancho! ¡Un crítico! Es malo ¿Cómo es un frisco que te va a electric? ¡No te la hay! ¡No te la hay, Josu! Tío, ¿qué es esto? Saca, Ruco Mete a Echaero y emite guine Ahí está Ruco te toma por el culo Hostia, Josu Josu ¿Por qué juegas tan YOLO, Josu? ¿Por qué lloro? Si me hacen críticos Si me pañan los ataques ¿Qué voy a hacer? Digo ¡Ah, qué bien! Me acabo de pañar Y me ha matado el Pokémon ¡Ah, de puta madre! No, pues bájame Pues no me jodas Remotísimo Que le viene, hijo de puta Buena puta, tío Mira, ahora no le matáis Sí, sí matáis Digo de verga, tío No pasa nada No pasa nada Vamos, siguiente Hay 50 mil trasos de mierda Hay más Oye, oye ¿Pero qué es esto, tío? Me habéis dicho tres, cabrón Oye, oye ¿Qué es esto? Tres después de otros tres ¡Let's go! Vamos para allá Hostia Josu está Josu está resoplando ahí Mira mis Pokémon Como están, tío Porque le faltan 20 PS A todos los bichos Vamos, ya no le faltan Josu es el mejor compañero de serie Que tengo Increíble, tío Vale No me mata No me mata No me mata Terremoto Vale, bien, bien No me mata Full velocidad, chavales Menos mal Menos mal Vale Vale, vale No lloréis Mira, pumba Aguantamos Agrobatos Pero no lloréis, ¿no? Si estáis jugando a vosotros Como que no lloréis, tonto pollas Ya, ya, ya Dicen, no lloréis No lloréis Y aguanta, eh Es un Pokémon Es muy gilipollas Lampen Vamos a sacar Hostia, ¿en verdad que le podría meter? No, igual A ver si me quema Adiós A ver si me quema Adiós Un infortunio Para meterme con Abrancha, abrancha Abrancha Abranchísima, adiós Joder, ya empezamos ¿Tendrás Hex? Ya está tocando rápido Que pesado, tío Nosotros nos pegaremos 20 veces Lleva la azúcar Te lo digo Si, nos pegaremos Nos pegaremos Nos pegaremos Nos pegaremos Ahí la tienes Una Y nos pegamos, tío Venga Escúchame, me va a matar, eh Nada, nada Oscar, como me pegue Me mata Matieviño ¿Qué hacemos, tío? Olo, como tenga Hex Si me pego, me mata, tío Que puto asco Se ha quedado Se ha quedado Pedrito Rayo Pedrito Rayo Pedrito Rayo Pedrito Rayo Pedrito, 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 pedrito Que nos lo van a matar, tío Pedrito, pedrito, pedrito Pero es casi de cabeza no se puede jugar Hay que pensar un poco, tío Porque ahora nos van a reventar Cuidado, espérate que nos mata, eh Mira, infortuna No te mata, no te mata, no te mata Madre mía, tío Un crítico otra vez Madre mía, tío Luego me decís que yo no Pero es que esto qué es, tío O te decían un Lampet Pero esto qué es No, no, no Chavales, chavales Me está dando mucha lástima, tío De verdad Chavales No voy a tirar mi última calza Es que me voy a curar, eh, Oscar Me voy a curar Tío, tío No podemos hacer nada, hermano Me voy a curar Es que si tiramos, si tiramos esa carta es Para el próximo episodio voy con ellos, ¿vale? Me parece bien Eh, voy a meter al Echaero Es que, hermano Dan mucha lástima Sácala, Echaero Sácala, Echaero Echaero y fuerza, tío Ya te van por el culo Hombre, en verdad podemos sacar un buen trato Un buen tratito sí que estaría bien Vale, sí, sí Un tratito ¡Infierro! No tiramos esta carta Y una ruletilla Yo lo veo Porque realmente Saben que si la tiramos Eh, ripean, ¿no? Sí, sí, sí Mueren, mueren Y nosotros tocando ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Mierda! Venga, mucha fuerza Os vais a reír Os vais a reír Del que viene ahora ¿Quién viene? Vale, ya está Ya está, ya está Se viene El que tengo que curar Es el que viene Ruco Mi pinga y un canuto Creo que es la jugada clave Nos va a intimidar, bro Eh Nada Solo por la rima Mételo Es que Aquí Es que Que sí, confía, confía, bro Confía, bro Está muerto Ese fake está muerto Está muerto, ruco Está muerto, ruco Dale bomba germica prenda A ese puerco Venga, va Hostia Hostia, hermano Verás Oye, de verdad Todos los equipos Me van a hacer No te pegue, no te pegue No te pegue, no te pegue No te pegue, no te pegue Vale, vale, vale Se muere, se muere Uy, uy, uy Vale, venga Te iba a decir Eh, si se llega a morir este Te digo Tira, tira, tira Tira, tira la que tú sabes Y a tomar por culo En plan, destrozado por los súbditos Sí Vale, chavales Cortecito Y ahora venimos Que hay que curar Y se viene un combate interesante Y nosotros con cinco Porque me cago en la puta madre Esto mierda Chavales, estamos de vuelta ¿Y sabe lo que se viene? No Se viene Admin Nada, ni a menos que el calvito Mi futuro Se viene Pitbull Y JLo Ay, ya está Y nosotros no tenemos nada Ni vallas ni verga raras Ni falta que os va a hacer ¿Cómo que doble? Porque Enz procede Oye, oye, oye Pero como que no doble No jodas, cabrones No habéis dicho que era doble Y a tomar por el culo Chavales, nos quedan Dos cartas Que voy a gastar En este mismo momento Pero no habéis dicho Que era doble, cabrón No es Ah, no, es que es individual Contra el calvo Hostias Vale, vale No avances No avances ¿Qué? ¿Qué? Voy a gastar Mi captura extra Para el próximo episodio Esa es ¿Cuántas capturas ya? ¿Cuántos Pokémon? Vas a jugar ese combate ciego Perfecto Bueno Hasta que te va a tener el primer Pokémon ¿Por qué sois así de puercos Y la nerfeasteis? No entiendo ¿La nerfearon tanto? Nerfeamos para un Pokémon Porque si no se muere el equipo entero Y nada más costó Vale, vale, vale No sé quién se pasa un gimnasio ciego, ¿eh? ¿Eh? Nada, nada Hombre, y se vamos diciendo Hombre, y se vamos diciendo Tira, 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 sigue, 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 sigue Pues tú me dirás Oscar, Oscar, guarrea, guarrea Abajo, abajo No, hice abajo una vez Y tú todo el capítulo Tú estabas marcando un paso Todo el capítulo Tira, 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 tira Tira, tira, tira Venga, Yosu Ojitos tapaos Y ahora no sé lo que tengo, tío Me cago en mí Vamos, va Vamos, va Vamos, tío Vale, Tío Vale, Yosu, una cosita Si puedes ponerte un lazo o algo en la cara Mejor que si miras para abajo Que luego no se te dé una mierda Con toda la calina Me escucháis Me escucháis o no Te he escuchado, te he escuchado Venga, va Venga ¡HORRLO! ¡NOOOO! A ver ¡NOOOO! No puede ser, no puede ser Escuchad como el grito de un electrozo o algo Y empieza bien ¡Sí, sí! ¡Para, para, 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 para! Dice ¿Qué? Literalmente he dicho ¡Para, para, para, para! ¡Ya le había dado, Will! ¡Ya le había dado! Hermano Escucha Eh, Yosu, está jodido Eh... Es que además Vale, mira, yo solo me acuerdo Que este era danza espada ¿Vale? ¿Vale? Este, no sé Este no me acuerdo cuál es Este giro bola ¿Vale? Y voy a hacer giro bola, eh Porque creo que si es un electro ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! A ver A ver Si es un electro Tipo cero Al tipo eléctrico Le hacen muy pocos daños Sí, pero al excavar Tiene la evitación ¡Piensa, hermano! ¡Piensa, hermano! Venga, pues a excavar Ya está ¡No! Vale ¡Uh! ¿Qué dices? Le va a salir bien No, 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 no No le va a salir bien No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, que no haya predil Que no haya predil Que no haya predil Que es un cuerpo Que no haya predil Que es un cuerpo No, no hayáis visto No, no, no No, no, no Crítico ¡Qué asco! ¡¿Cómo?! Que tiene objetos Jiripollas Que tiene ahí ¿Qué ha pasado? Que no le ha hecho nada ¡De locos! ¡De locos! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡De locos! ¡De locos! ¡De locos! Voy a esperar ¡Riiiizan las! Vale Se os quita el efecto ya Mira lo que tiene delante ¡Un judo Raikyuu! ¿Pero qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡El de locos del lío! Vale, bro Está flotando Patada, india Patada, india Patada, india Pero, eh Enz ¡Dale, dale! Turno libre Vale Espera, espera, espera Oscar Oscar Ruko titular Ruko titular Ruko titular Ruko titular Ruko titular ¡Uh! Ahora si, ahora si elijo ataque, elijo ataque, elijo ataque, elijo ataque, elijo ataque Mierda Si Mierda Hazle hacer corpurencia no es Oscar Dale a luchar Y le vas a hacer una corpurencia, que me gusta que miras corpurencia Guapa no es mal Que duro es Venga menos mal Vale bro Que bomba germen para... Tiene globo helio, tiene globo helio, dale titular No, vamos a bajarme mejor, bro Concha Concha Concha, que tiene buena sombra Venga, aguantamos Por la sombra, loco Subo más rápido que un Raikou Subo más rápido... Ah, 2-5-2 ¡Vamos! No, esta no era 2-5-2 Para el globo helio, la tenemos, la tenemos ¡Buenísima! Buenísima, concha Opa Va a ser, va a ser, va a ser Ya verás Buena jugada, buena jugada esta Que va a tener a Lente y al Suicun también, ¿no? Venga, hombre No, no, no No voy a poder quitarle ¡Huevo! Bueno, ya sirve, sirve Solo tienes un beso de drenaje Sí, un Rotom, bro Ha evitado el Fuego Fatuo, tío Ha evitado el Fuego Fatuo No, espérate que vamos a dar más asco Rotom Wast De asco El Rotom Fuego Vale Flare en fuerza, eh Vale, sí, sí, buena, buena Aquí, aquí Dos Deseo De verdad, de verdad De verdad, de verdad Estás stoleando Uy, uy, uy De locos Nah Bueno, estáis stoleando a un Rotom Oscar, no te hagas daño No miren nuestra pantalla Fuerza Fen, fen, tú estás de acuerdo Lo mata, lo mata, lo mata Espérate, espérate, espérate Que se viene, se viene, se viene Uy, no aguanta de uno, nada Está de acuerdo, está de acuerdo con esto Vale, queda un poke A ver cuál es, tío Es un Kroba, ya un Kroba, ya un Kroba Pikachu Ya está, ahí es, confía ¡Pumba! ¡Perfecto! ¡Kroba! Ya está, ya está Pasó volao Nishima Perrito, Perrito, Perrito Perrito, Perrito Escúchame, la apre a Rayo Yellow Es que pasó más rápido que el Perrito Lo va a bajar de una Sí, sí Vamos a hablar Perrito Ahí está, comandante, fuera De verdad, que vergüenza, allí Ponese tranquilidad Ya está Tranquilidad, chavales Mira qué fácil ¿Cómo? A ver No Rayelo No Acróbata Con la gema Espérate, eh Dale, dale, dale No, 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 no Ahí, sí, sí La plaza es dios La plaza es dios La plaza es dios La plaza es dios Caliente, caliente No Ah, que toca otro combate Venga, hombre, muy bien No Shambor, está dando un asco ahora mismo Puto calvo No, no, no Chavales La cara que lleva el calvo, tío Es increíble No me lo puedo creer Ah, pero para el siguiente capítulo Menos mal, dios No sé, guarros Si somos guarros de una No sé, guarros Pa'l próximo O sea, el hate de la gente lo comí vosotros ¿Pero qué hate de la gente, bro, tío? Venga Venga, te digo yo ¿Pero quién eres? ¿El Messi fichando por el PSOE? Sí, sí, no, no Es el rubio Es el rubio Chavales El capitulito de mañana promete unas cuantas tumbas Así que ya sabéis que tenéis que hacer todo el mundo atentos al canal de Yosu Que subiremos los cuerpos de esta comandante Carola para ti mi cola Perfecto Nos vemos por ti, chavales Vamos, chavales Muchísimas gracias Bye Hasta luego